La muestra comenzó el 3, el sábado 3 y cierra mañana, así que los esperamos a todos a las 4 de la tarde. Es el gran cierre donde recorremos la muestra y bueno, hay algunas sorpresas. Nos viene a acompañar Iván Luna, Lucero, un cantante de música sureña, y algunas cosas que nacen espontáneas de la gente. Y la verdad que muy felices y orgullosos de que hayan podido compartir y acompañar. Sabemos todas las actividades que tienen el Intendente y la Secretaria, pero bueno, siempre es bueno porque la comunidad, estas muestras se hacen con convocatoria a los vecinos. En esta oportunidad los centros tradicionalistas se unieron todos después de varias reuniones y trajeron su patrimonio, algo que es muy importante para que toda la comunidad pueda tener la posibilidad de conocer y difundir nuestras tradiciones. La primera muestra se hizo en el 2015, ampliamos el desafío, ahora nos fuimos a través de la convocatoria conociendo, todos se fueron acercando, se fueron integrando y conformaron entre ellos un muy lindo grupo y nos trajeron el patrimonio y si ustedes observan, no está puesto por centros, sino está puesto por todos unidos. Todos tenían un punto en común que era defender las tradiciones, los valores y trabajamos sobre ese punto en común.